Cada vez que para la tormenta y se va llevando el nubarrón queda algún huequito en la ventana por donde se mete el sol cuando escasea la sorpresa por algún recuerdo algo tristón pasa por debajo de la puerta el airecito de estación y te dan la sonrisa de estar vivo y respirar cuando el corazón pone primera cuando nos golpea la razón y cuando nos choca ese abrazo de nobleza y de perdón cuando nos despierta la conciencia cuando nos abraza la pasión y las emociones se liberan ya no hay contradicción y te dan la sonrisa de estar vivo y respirar cada vez que para la tormenta y se va llevando el nubarrón queda algún huequito en la ventana por donde se mete el sol cuando el corazón pone primera cuando nos golpea la razón y cuando nos toca ese abrazo de nobleza y perdón cuando nos despierta la conciencia cuando nos abraza la pasión y las emociones se liberan ya no hay contradicción y te dan la sonrisa de estar vivo y respirar y te dan la sonrisa de estar vivo y respirar y te dan la sonrisa de résulte de estar vivo y respirar